Amigos, estén seguros de revisar su tarjeta del PBT porque muchos de ustedes en este mes de octubre están recibiendo estos pagos de hasta $391 para el verano que acaba de pasar, ¿ok? No tan solo eso, les quiero presentar noticias, amigos, sobre el SNAP de emergencia para que sepan cuáles son las fechas de los estados que les van a mandar este dinero extra si ustedes están en este programa del SNAP. Les tengo estas noticias y muchísimas noticias más. Les recomiendo, no se despeguen y quédense hasta el final. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jesse. En este canal dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques estímulos económicos, noticias sobre la economía, bienes y raíces. Si a usted le gustan esos temas, suscríbanse en este momento, déjenme un gran like, nos ayuda muchísimo. Una pregunta que les tengo antes de comenzar, por favor, díganme en los comentarios si ustedes en algún punto se han beneficiado del programa del PBT, por favor, díganme en los comentarios. Y bueno, vamos adictito a todos esos temas. Primero quiero empezar con esto, amigos. La verdad, esto obviamente es importante y sí afecta a todas las personas. Les quiero presentar, amigos, cómo estamos con el precio de la gasolina en este momento. En el precio de la gasolina en este momento, amigos, estamos viendo a nivel, bueno, nacional, está a $3.88, ¿ok? Que se está manteniendo en esa cifra. Y viendo, por ejemplo, en California, ¿ok? California, amigos, ya bajó un poco comparado con hace, bueno, hace una semana. Hace una semana aquí en California, y la razón que les menciono California, porque yo sé que muchos de ustedes que me ven están aquí en California. Hace una semana en California, el precio de la gasolina estaba a $6.33. En este momento está a $6.05. Entonces, sí ha bajado una cantidad, no de otro mundo, pero de tomo sí ha bajado.